Marta Erika Alonso Hidalgo, candidata de la coalición por Puebla al Frente, informó que un mes de campaña realizó un recorrido 74 municipios donde señaló que las visitas en las diferentes regiones del Estado le permitieron conocer las necesidades de los ciudadanos. La verdad que muy contenta de poder estar cerca de la gente, de seguir trabajando, escuchándolos, porque yo estoy convencida que la política se trata de escuchar a la gente y de recibir esas sugerencias, esas propuestas, para poderlas hacer, sin duda, políticas públicas en beneficio de ellos. Alonso Hidalgo señaló que trabajará en beneficio de los diferentes sectores de la población, impulsando acciones en materia de salud, educación, vivienda y seguridad, con el fin de garantizar mejores condiciones de vida. Por último, la banderada de la coalición por Puebla al Frente, indicó que durante la segunda fase de la etapa de campaña, seguirá realizando recorridos en la entidad para escuchar las inquietudes de los poblanos.